Vamos ahora con imágenes en donde se muestra cómo manifestantes protestan en los exteriores del mercado Emsa y algunos de ellos, hay un grupo que está exigiendo a los comerciantes unirse a la marcha. Los vendedores han tenido que cerrar las puertas mientras la policía resguarda el local. Estos videos que estamos compartiendo con ustedes han sido registrados precisamente por ellos, quienes indicaban que de pronto llegaron los manifestantes a pedirles además que les brinden su apoyo con alimentos. Ahí tienen, vamos a escuchar un poco lo que sucedió.